El solista, digamos, que todo lo hace muy pocas veces y es muy diferente a lo que hace con la castaña y lo que hace con Salvador y los árboles, ¿no? Aunque toca temas de ambas bandas, ¿no? También tuvimos por aquí, en la inauguración, a Cantante de la Lopita, a Héctor, con Mayumi, de Tijuana, ¿no? Entonces, vamos a tener ese tipo de palomazos. Y la intención que yo ya tengo en parte de la programación es de que sí, tengamos actividades, incluso de lunes a domingo, si se puede. Esa es la tirada que hay al grupo, que tenga un demo o un disco que esté grabando. Porque eso me recuerda mucho a los principios de Rokotitlán o de Luhm, de estos espacios en donde las bandas iban creciendo y de pronto las tocaban de lunes a martes y miércoles, de pronto cuando ya convocaban a más gente pasaban a tocar los jueves o bien, ¿no? O cuando ya eran más conocidas, eran los sábados como a veces lo que decimos, ¿no? También queremos tener aquí actividades, a gente como de payasos, como el Ducatán Agobo, probablemente los domingos. Pero también estamos hablando, y hemos tenido táticas que se van a presentar próximamente, muchos por confirma, gente como Alfonso Apera y Caipanes, que estará Daniel Lujeres, de la Lucena Ciega. Y con eso estamos hablando también con nosotros de la batalla de músicos que hay en los eléctricos, que de hecho con ellos se le va a tener amor y la amistad, pero por otros compromisos que surgieron, ya no sé cómo será esta fecha, pero esto es la intención, que sea un espacio para el rock y también para los músicos, pero no exclusivo para el rock, porque también tenemos otro tipo de divertimentos como salsa, también hay proyección de videos, donde se puede invitar a la final de algún partido, ya sea de fútbol, de basketball, de fútbol americano. Lo importante es que vean los músicos y ustedes mismos, es que un forro que sea su casa. Por eso quiero hacer hincapié, que también para ustedes, si en algún momento dado quieren hacer una entrevista, cada uno de sus artistas, aquí por fortuna aportamos con toda la seguridad, para el artista y ustedes mismos pueden llegar a estacionar su carro, y poder también hacer aquí unas entrevistas, podemos facilitarles esto como locación, o alguna duda de la empresa. Gracias. ¿Por qué es 10-15? Y también si se acuerdan ustedes que existía un grupo paralelo a ustedes que llamaba Grupo Morsa, no sé si llegaron a hacerles alguna sombra o no. Muchas gracias. Lo de 10-15 es, como les comenté hace un momento, lo que nos unió a veces el rock, y la primera canción que Ferber me enseñó toda en la batería es Team 15 de The Cure, entonces lo debemos a eso realmente. La primera y única canción es que, porque Ferber, por bien lo invulgó el tema de la música, y bueno, es precisamente por eso, ¿no? La canción es Team 15 de la Cure. Sí, el Grupo Morsa, un grupo que es algo parecido a lo que hacemos, no nos consideramos que nos hicieran sombra, nos llevábamos a los mismos, o a que, o sea, amigos, nos prestamos equipo, siempre ha sido eso, entonces se ve como una rivalidad, que es natural como competencia, pero siempre nos hemos llevado bien. y sombra, pues no, porque trabajamos de noche. Bueno, nada más quiero decir una cosa de Morsa, todavía existe, todavía están, de hecho vamos a terminar con ellos próximamente, no me acuerdo dónde, nada más que el fundador solamente es uno, que es Víctor, los demás son elementos nuevos. No, nada más es Víctor, los demás ya buscan, pero bueno, ahí siguen. ¿Los demás? No, quiero hacer una, lo que más damos un poco la pregunta que necesitábamos hablar sobre el espacio, pero yo soy Cínamo, cuando se quiere gestionar el espacio para hacer entrevistas o algo, ¿se requiere algún costo o algún pago o algo? ¿Qué se necesita para gestionar el espacio? No, realmente no requerimos su pago, ponemos a su disposición la cocina, por ejemplo, que tenemos aquí, a un costo oficial, no lo damos al costo que damos normalmente, pero sí, a las malas que han estado aquí, por ejemplo, víctimas del doctor Cerebro, su conferencia de prensa, la tremenda de corte, se les ha dado un precio especial, hacemos un paquete, y así es como pueden presentar sus eventos. De hecho, a partir de que hicimos esos, surgieron otros que vienen ahorita, el requisito de febrero, tenemos una presentación de lucha libre, por eso es que hicimos un foro, no nada más enfocado a un tema de ropa el raro, viene una presentación de una nueva sarticlovista, se llama el ron de lucha libre, después viene una presentación de un disco de cotado, el 27 de febrero también, y bueno, otras bandas, el 28 de febrero viene una vez a por ocho para dar estas fechas, viene una banda de rey que se llama Relination, el 29 de febrero, por supuesto, y el maestro Javier de la Cueva, después el 7 de marzo ya viene Javier de la Cueva, solitos, el 14 de marzo, solitos, el 14 de marzo viene una banda que se llama Sicultur, que hacen un tributo muy bueno a los 80's, este musicalístico de los 80's, y bueno, y después el 30 de marzo, otra vez lucha libre, una presentación de un cortometraje, de la luchadora Guerrera Isis, y Solana. Bueno, ya comentaba algo antes de que concluya este tema, en el poco tiempo que llevamos a brindar este juego, yo he vivido una experiencia padre, porque me ha tocado ver niños, se ha tornado un ambiente familiar también, me han venido chicos, siete, ocho, nueve años, y vienen a buscar a la chava de la castañeda, vienen a buscar a los dos, y vienen a buscar a los dos, y han vivido, encuentras a niños, en esa parte, a mí me pareció espectacular, sé que la música mueve el mundo, sé que la música une a la gente, y la música es padre, entonces, a mí me parece, padreísimo que los padres de familia estén, poniendo a sus hijos a escuchar rock, a escuchar la música, las propuestas que estamos trayendo, en verdad lo hacemos de mucho corazón, y a mí, es la satisfacción que me ha dejado, ver niños en el foro, estamos teniendo un ambiente familiar, también, también yo creo que es un punto importante, que debemos de llevarnos, y pues bueno, espero que sigamos trabajando juntos, cuando no se necesita su casa, y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.